El Salmo 117 El Salmo 117, como para ir enmarcando esta bella palabra, nos dice Bendito el que viene en nombre del Señor, el Señor es Dios, Él nos ilumina. Sí, digamos nosotros lo mismo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Él nos ilumina. Y nos ilumina no solamente con sus gestos, sino con su palabra. Una palabra vertida de amor, de paz y de verdad. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres, diez leprosos, que se pararon a lo lejos. Y a grito le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió, que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se postó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, no han quedado limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay algo que debemos guardar muy claro, y es, Jesús está conmovido. Sí, algo lo conmovió. Y ya captaste, ¿qué fue lo que lo conmovió? Según la hermosa palabra. Pues la gratitud de uno, de diez que curó, solo uno volvió. Solo uno regresó a decirle, gracias, Señor. Gracias por haberme curado. Gracias por haber puesto tu palabra en mi camino. Y tu gesto y tu mano sobre mí me has curado. Gracias, Señor. Yo quisiera que miráramos este evangelio en dos perspectivas. La primera es, nosotros en cuanto al Señor, si le agradecemos todas las curaciones que hace con nosotros, no sabes que cuando te confiesas, nos confesamos, el Señor abre nuestros ojos, limpia nuestro corazón. Por eso siempre se habla de la penitencia, de la acción de gracia, del propósito, para que nosotros agradezcamos al Señor el curarnos, sanarnos, el volvernos la vida. Que nosotros, pues, con el Señor, sepamos darle gracias. Hay otro gesto en el cual damos gracias. Precisamente se llama así, eucaristía, que en griego quiere decir dar gracias. Sí, vamos a la eucaristía a dar gracias. Gracias, es un momento culmen de dar gracias. ¿Cuánto hace que no vamos a la eucaristía? Es decir, a dar gracias al Señor. Porque es posible que tú digas así de muchas maneras, yo oro y le doy gracias. Y está bien, es válido. Pero es que en la eucaristía estamos allí, frente a frente con el Señor eucaristía, para poder sentir ese amor suyo y darle gracias. En segundo lugar, quisiera que viéramos cómo en la convivencia diaria la gratitud es parte fundamental. ¿Cuántos hay que se paran de la mesa y ni siquiera son capaces de decirle a esa mamá o a aquella niña que trabaja allí, decirle gracias, muy ameno todo, gracias, buena sazón, gracias, cómo haces de bien? A veces, hay que decirlo, nos sentamos como perrillos y nos paramos como perrillos y no agradecemos nada. Ni a Dios, ni a los que conviven con nosotros. No somos tampoco capaces de agradecer al otro. Estamos como ciegos, porque nos toleren nuestras liviandades, nuestros desórdenes. A veces, nuestras enfadadas. Por eso, Señor, que nosotros sepamos darte gracias y que nosotros sepamos vivir dando gracias a aquellos que a diario nos hacen el bien y nos rodean con su amor. nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.